¿Sabías esto? La gran hambruna irlandesa, ocurrida entre 1845 y 1852, fue un devastador evento que afectó a Irlanda. Su causa principal fue un hongo que arruinó las cosechas de papa, un alimento esencial en la dieta irlandesa. Esto condujo a la muerte de alrededor de un millón de personas y la emigración de otro millón hacia Estados Unidos y Canadá. Además de su impacto humano, la hambruna influyó en la política y la lucha por la independencia de Irlanda. Y a pesar de la ayuda internacional, las consecuencias de este evento perduran en la cultura y la memoria irlandesas.